Bienvenidos a un nuevo video de RotosCervecera.com, en esta serie que estamos haciendo dedicado a algún estilo específico de cerveza, utilizando la guía BJCP, donde revisamos el estilo en detalle y comparamos varias cervezas del mismo estilo, lo cual es un buen ejercicio para conocer mejor de un estilo. Y en este video entonces vamos a revisar el estilo Flanders Red Ale, así que estamos entrando al territorio de cerveza un poco más compleja, un poco más compleja pero también menos entre comillas masiva, o sea no se hacen muchas Flanders Red Ale, estamos con la guía BJCP aquí 2015 y Flanders Red Ale está en la categoría de cervezas sour europeas, esta categoría incluye a los tradicionales estilos europeos de cerveza sour que todavía se producen, muchos pero no todos, con un componente de trigo, la mayoría tiene bajo amargor con la acidez de la cerveza, proporcionando el balance que de otra forma otorgaría el amargor del lúpulo. Interesante detalle, algunas están edulcoradas o saborizadas, ya sea en la cervecería o al momento del servicio. ¿Cuáles son los estilos que están en esta categoría? Berliner Weisse, Flanders Red Ale, que es la que vamos a revisar en este video, Oatbrem, Lambic, Geuss, Fruit Lambic Esas son las categorías, básicamente las cervezas sour. Le damos al tiro que es lo que dice como impresión general acerca de la Flanders Red Ale, dice lo siguiente Una ale de estilo belga, ácida, frutal, como un vino tinto, con interesantes sabores a malta de apoyo y complejidad de fruta. El acabado seco y tanino completa la imagen mental de un buen vino tinto. Esto es como una cerveza que se asemeja a un vino tinto. Deberíamos sentirle la acidez que generalmente lo tiene el vino tinto y además el final seco y también los taninos, ¿cierto? Está interesante la impresión general. Voy a leer al tiro el aroma, solamente para aprovechar, digamos, de adelantar y luego voy a presentar la cerveza que vamos a probar en este video. Dice lo siguiente Complejo perfil ácido frutal con soporte de malta que a menudo da una impresión similar al vino. La frutosidad es alta y recuerda a cerezas negras, naranjas, ciruelas o grosellas rojas. Hay a menudo notas bajas, a medio bajas, a vainilla y o chocolate. Fenoles especiales pueden estar presentes en cantidad de baja para dar complejidad. El aroma agrio varía de balanceado a intenso. Un carácter acético a vinagrado prominente es inapropiado. Bueno, ahí nuevamente entramos en todo lo que dice la guía PJCP apropiado, no apropiado, etcétera, etcétera. Esa parte es como más orientada a cuando se usa esta guía PJCP en competencias de cerveza y todo eso. Nosotros solamente aquí nos interesa la descripción, digamos, del estilo, ¿cierto? Sin aroma lúpulo. El diacetilo es percibido solo en muy pequeñas cantidades. Hay que recordar que el diacetilo generalmente es un defecto en la mayoría de los estilos de cerveza. Pero si aquí dice que puede ser percibido en pequeñas cantidades, significa que sí, entre comillas, es permitido. El diacetilo es como este aroma que hay como a toffee, mantequilla, butterscotch. Vamos al tiro entonces a presentar la cerveza que vamos a probar en este video. El ejemplo de estilo entonces, Rodenbach Grand Cru, anijada en fudres de roble. Y bueno, aquí la estoy mostrando para que puedan ver su botella. Yo esta la saqué hace no mucho del refrigerador. Interesante aquí, dice que la fecha entre comillas y vencimiento es el año 2023, diciembre del año 2023. Dice aquí también quien la importa, por si a alguien le interesa, ahí dice Chile Bell. Creo que existe la página chilebell.cl. Luego tenemos una, dice aquí Red Flanders. Esta es una cerveceria chilena, la hemos probado ya aquí en Rota Cervecera. Un detalle interesante que tienen, está digamos con este, con cera, ¿cierto? Que típicamente se usa para cervezas que uno quiere anijar por harto tiempo y todo eso. Y viene aquí el logotipo estampado aquí de Walloon, no sé si se alcanza a notar. Es un buen detalle. Dice Red Flanders, también dice Cerveza Independiente. Voy a leer aquí brevemente. Dice impresión general de JCP. Copiaron de la guía de JCP, lo cual está súper bien. O sea, por ejemplo, para el consumidor final, como nosotros, ¿cierto? Entre más información, mejor. Entonces, generalmente la descripción de la impresión general que aparece en la guía de JCP, un resumen súper bueno. No lo voy a leer de nuevo porque ya lo leí. Y fue anijada también en barricas. Voy a buscar aquí en Untap, aquí abajito dice Barrel Aged. Tiene 8 grados. Claro, 8,2. A ver, la voy a dejar aquí al final. Porque la del medio, también a Flanders Red Ale, que fue lanzada hace poco. 8 grados de alcohol. Voy a leer brevemente lo que dice Granizo acerca, digamos, de esta cerveza. Dice lo siguiente. Imperial Flanders Red con cerezas. Nuestro gran amigo Phil Emerson, que es el Head Brewer de Almanac Beer Company, es amante de los gatos y la música, y su pasión por ellos, la comparte día a día con las cervezas. Esto nos inspiró para esta colaboración que comenzamos a elaborar en junio del 2019, cuando visito Granizo. El resultado es esta intensa cerveza Sour, madurada 31 meses en barricas de roble francés. 31 meses del año 2019, aquí estamos ahora en marzo del 2022. Pasa bastante rápido el tiempo, 31 meses en barrica de roble francés y fudres de alerce chileno. Y posteriormente refermentada con cerezas, aportando frescor y balance. Déjate engatusar. Ingredientes, agua, malta, cereza, lúpulos y levaduras. Generalmente esta cerveza, cuando dice refermentada, es porque se hizo algún tipo de mezcla de la misma cerveza más joven, con un cierto porcentaje, una cerveza entre comidas más añeja. No creo que los 31 meses haya sido para toda la cerveza que está acá en este envase, sino que a lo mejor para un porcentaje solamente. Y la mezclaron entonces con cerveza entre comidas más joven. Y ahí entonces le agregaron más la cereza para hacer entonces que se produzca ahí la refermentación. Voy a proceder aquí a leer entonces la apariencia. De color rojo profundo, de bordeo a marrón rojizo, buena claridad, espuma blanca, canela muy claro. Retención de espuma de promedio a buena. Vamos al tiro entonces aquí a probar esta Flanders Red Ale. De hecho yo no sé si yo habré probado este estilo, creo que la Oudbrun sí la he probado, pero la Flanders Red es probable que la haya probado en algún momento. Ahí se lo es la tapa de Walloon, ahí pueden ver que está ahí por la colección. Esta yo entonces la dejé para el final porque es la que tiene más alcohol. Voy a repasar rápidamente lo que dice entonces respecto al aroma. Dice, complejo perfil ácido frutal con soporte de malta que a menudo da una impresión similar al vino. La frutosidad es alta y recuerda a cerezas negras, naranjas, ciruelas o grosellas rojas. Hay a menudo notas bajas, a medio bajas avenida y o chocolate. Un carácter ácido, puede estar ahí presente, sin lúpulo. Y eso era básicamente, en cuanto al color podemos ver al tiro que la... Para que se pueda ver bien la diferencia del color. Ahí claramente se puede ver que la granizo tiene un color mucho más oscuro. Lo cual en realidad no significa mucho. Puede que ese añejamiento que tuvo, dependiendo de lo que tuvieron las barricas antes, le otorgaran entonces este color mucho más oscuro. Vamos entonces con el aroma. Aroma entonces de la Grand Cru, que es ejemplo de estilo. Sí, lo primero que siento aquí es esta acidez. En un muy buen equilibrio con la parte frutal. Con los frutos rojos que se sienten aquí entre cerezas, algo de ciruelas también. Esto a medida que vaya entibiándose, va a ir entregando mucho más complejidad, digamos, en la parte frutal. Y algo también ahí hay de barrica. Se siente también la barrica. Voy al tiro entonces aquí con la granizo. Este tiene un perfil más como achocolatado. Le siento como más... Se siente la acidez, se siente la barrica, se siente la parte frutal, pero también se le siente como algo ahí de chocolate, que la Grand Cru no lo tiene. Y vamos aquí con Walloon también, la misma Flanders Red Ale. Pueden ver ahí el color. Sí, tiene un aroma... Se siente la acidez y se siente un poco nomás la parte frutal. Y algo también de barrica. Yo creo que con el puro aroma yo ya dejo la Walloon, entre comillas, al final de mi ranking. Porque además le siento otro aroma ahí medio extraño. Algo de acético. Algo de acético también se siente... Y también algo así como de agrio, que aparece ahí en la guía. Pero no está como armonioso, digamos, ese equilibrio. No tiene como... Como que nos invita, entre comillas, a tomar la cerveza. Voy al tiro entonces aquí al sabor. Fructosidad intensa, que comúnmente incluye sabores a ciruela, naranja, cerezas negras o grosella. O sea, lo mismo del aroma. Un carácter medio a vainilla y o chocolate a menudo están presentes. Eso lo tiene granizo en un aroma. Los fenoles especiados pueden estar presentes en baja cantidad para dar complejidad. Esos fenoles generalmente vienen de la levadura. Se utiliza típicamente en los estilos de cerveza belga. Una levadura distinta, que es la que da estos fenoles como especiados. Todo este estilo. Saison, por ejemplo. Ese es como el perfil clásico de la levadura belga. El sabor ácido oscila entre complementario a intenso, pudiendo tener un punto agrio. Por ahí está quizá la parte aquí de Valum. Valum yo le siento como medio... Se lo siento medio agrio aquí en aroma. Los sabores a malta varían desde complementarios o prominentes y con frecuencia tienen una suave cualidad rica tostada. Generalmente a medida que el carácter ácido se incrementa, el carácter de la malta se mezcla a más de un sabor de fondo y viceversa. Sin sabor a lúpulo. Amargor de lúpulo restringido. Un amargor tánico y agrio a menudo está presente en cantidades bajas a moderadas. Añayendo un carácter y final como a vino tinto, añejado. Un carácter al vinagrado, acético, prominente, es inapropiado. Yo creo que por ahí va como el Valum. Lamentablemente yo le siento como algo ahí de acético. No tan prominente, pero no sé qué habrá pasado ahí. Sensación en boca, cuerpo medio, carbonotación baja a media, atringencia baja a media, como un vino tinto bien añejado, a menudo con una acidez punzante. Vino tinto se repite varias veces, lo de la acidez también se repite varias veces. Engañosamente ligera y fresca en el paladar, aunque un final un tanto dulce no es infrecuente. Entonces, estadísticas vitales, brevemente, 4,6 al 6,5. Es decir, esta es la Gran Cruz, que es ejemplo de estilo, está en 6. Está justo ahí, digamos. Voy a proceder entonces con el sabor. Entonces, ¿qué debería sentirse? Toda la parte frutal, ¿cierto? Cereza, cerezas, ciruelas, grosellas, acidez. Y veamos qué onda es el soporte de la malta. Está la acidez. Está la acidez en perfecto equilibrio con la parte frutal. Y tiene también, se siente el dulzor. Se siente un dulzor también que, obviamente, uno lo percibe como que viene de la parte de la fruta. Yo no sé si, de verdad, ese dulzor viene de la fruta o no. Porque esta cerveza, yo creo que, no sé si está todavía en la categoría, entre comillas, artesanal. Porque igual es relativamente masiva Rottenbach, aunque sea como ejemplo de estilo. Pero está muy bien equilibrada. Se siente súper refrescante la cerveza. Está muy, muy buena. Se ve también que tiene una espuma, no sé si se alcanza a ver. Sí, está, hace un muy buen, muy buen juego ahí con, con el, la acidez, la parte frutal y el dulzor. No parece mucho si vino tinto, añejado. O sea, puede ser que sea como vino tinto añejado, pero de estos vinos que tienen harto alcohol. Y, generalmente, son más dulces también. Pero, en general, está súper bien equilibrada, digamos, esta Rottenbach. Voy al tiro con la granizo y su gran cat. Yo aquí creo que voy a percibir mucha más barrica. Porque aquí se siente la barrica, pero no mucho, digamos. Ni en aroma, ni en sabor. Sí, yo aquí le siento como un leve perfil, como medio entre achocolatado y tostado. Está también interesante la... Mmm. Interesante la... La acidez. Va como aumentando con el tiempo. Y, de hecho, cuando uno se traga la cerveza, ahí como recién pega la acidez que viene. Y también se siente... Tiene un dulzor. Se sienta también la barrica. Tiene un equilibrio también súper interesante la cerveza. Pero se nota, entre comillas, como un poco más alcohólica que la Rottenbach. Menos dulce también, pero sí se siente como más maltosa. Lo cual también, por el color, yo creo que puede ser como algo psicológico a lo mejor. No sé. Voy con la Balloon. La Balloon no tiene como una acidez. Tiene poca acidez. Tiene... Tiene algo ahí de... De este perfil como acético. Tiene también un... Se siente como un retrobusto así como bien seco. O sea, se siente como un final también bastante seco. Yo creo que... Que algo pasó ahí con los bichos. O sea, con la... La levadura son los bichos, ¿cierto? Yo creo que algo pasó con los bichos. No sé si los bichos... Que tiene. Puede que también hubo ahí algún tipo de fermentación... Salvaje o espontánea. Algún tipo de bicho adicional. Que llevó, digamos, a... A esta cerveza de Balloon. Porque tiene un perfil, digamos... Acético. Que es lo que generalmente ocurre, digamos... Cuando hay fermentación espontánea. Y llegan bichos, digamos, del aire. A la cerveza. Y empiezan como a mezclarse con la levadura. Que es original, digamos, la cerveza. Y empiezan a aparecer, digamos, esto... Este perfil, digamos, medio acético. En la cerveza. Que puede, dependiendo del bicho también... Puede tener como muchos otros perfiles... Medio agrios. Y yo creo que eso es lo que pasó aquí. Quizá con Balloon. Porque yo le siento como un perfil... Mucho más, entre comillas, salvaje... Que granizo y también como rodenbach. Va a estar difícil elegir entre... Entre rodenbach y granizo. Porque ambas están súper bien equilibradas. Por lo tanto, necesito una última ronda. Y antes de hacer la última ronda... Voy a aprovechar aquí de leer algunos comentarios... Y un poco también de historia acerca del estilo. Lo cual también en la guía PJCP... Incluye, digamos, en cada uno de sus... Más de 100 estilos que aparecen. Dice... Puede ocurrir un largo envejecimiento... Y una mezcla de cerveza joven y añejada. Añadiendo suavidad y complejidad. Aunque el producto envejecido se libera a veces como una cerveza para conocedores. Conocida como el Borgoña de Bélgica. Es más parecida al vino que cualquier otro estilo de cerveza. El envejecimiento... Bueno, el color rojizo es producto de la malta. Aunque una extendida ebullición puede ayudar... En menor parte a agregar una atractiva tonalidad de Borgoña. El envejecimiento también oscurece la cerveza. Que es lo que mencionamos acá de granizo. ¿Cierto? Que pasó 31 meses añejándose. ¿Cierto? Por lo tanto quedó más oscura la cerveza. Igual que un vino. Yo creo que granizo quizás se merece más a un vino. La Flandes Red es más acética. Pero nunca parecía al vinagre. Y con sabores frutales que recuerdan más a un vino tinto que a una Oat Brun. Puede tener una tonación aparente de hasta 98%. La tonación es básicamente el proceso en el cual... Si después de que la levadura hace su trabajo queda algo de azúcar o no. Una cerveza altamente atenuada generalmente no queda nada de azúcar. Es decir, la levadura se comió todo. Y va a quedar una cerveza bastante seca. Muchas veces también bien carbonatada. Y si no hay tanta atenuación se va a sentir algo del azúcar de la malta. Del mosto original, digamos, de la cerveza. Y aquí, bueno, brevemente lo que dice acerca de la historia. Una cerveza autóctona de Flanders occidental, tipificada por los productos de la cervecería Rodenbach. Establecida en 1820. Pero siendo un reflejo de tradiciones cerveceras anteriores. La cerveza envejecía durante un máximo de dos años. A menudo en grandes barricas de roble que contienen la bacteria residente necesaria para agregar la cerveza. Alguna vez fue común en Bélgica e Inglaterra mezclar cerveza de edad con cervezas jóvenes. Para equilibrar la agrura y acidez que se encuentran en la cerveza envejecía. Mientras que la mezcla de lotes para la consistencia es ahora común entre los cerveceros más grandes. Este tipo de mezcla es un arte en desaparición. Ese arte en realidad es lo que uno encuentra, digamos, con mucho de la cerveza sour de Bélgica. Que de hecho, de estilo Götz, significa que es cerveza, entre comillas, un porcentaje específico es envejecido por harto tiempo, como mínimo. Verso la Lambic, que generalmente tiene una mezcla de cerveza vieja y nueva. Y la Frut Lambic tiene además fruta. A mí me gustaron, digamos, la Rodenbach y la Granizo. Voy a tomar una última impresión. Yo creo que me quedo con la Rodenbach, pero con Granizo y su interpretación. Tal como ellos comentaron ahí, siguiéndole el paso muy de cerca. Es una muy buena Flandes Red Ale. Se nota que tiene un carácter mucho más envejecido. Tiene más complejidad también. Pero la Rodenbach, yo creo que representa, bueno, como ejemplo de estilo, representa muy bien, digamos, el estilo. Pero ambas están tan excelentes. Yo les recomiendo que las prueben. Y aprovechen de hacer like, suscribirse. Y nos vemos en un próximo video de Rodocerecera.com ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina